FM 89.1 Radio Universidad La bebida se llama Purple Drink que es un trago muy peligroso estadounidense que ya están consumiendo algunos argentinos esta es la información que está circulando el problema es que esta bebida está compuesta por codeína que es un alcaloide derivado del opio con serios efectos adversos para la salud y bueno, hablamos de estar atentos mamás, papás, cuando los chicos salen porque claro, hoy hay muchos estímulos y qué pasa cuando un chico está en un grupo y quiere pertenecer y a lo mejor dice, bueno, también lo hago y no tiene idea, ¿no? de esto que se pone de moda pero que muchos hacen así que bueno, para hablar de este y otras cuestiones que tienen que ver con las adicciones y cómo están los chicos hoy estamos ya en contacto con el doctor Mariano Díaz que es médico especialista en toxicología y pediatría es miembro de la Asociación Toxicológica Argentina y de la Sociedad Argentina de Pediatría con miembro de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez ¿Qué tal? Doctor Díaz, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien Bueno, y viendo con preocupación cómo van apareciendo así como a veces vemos alguna pastilla nueva ¿no? Que ahora aparece un trago que siempre cuando hablamos de tragos o alcohol viste que no tiene tan mala prensa pero no sabemos los peligros que hay detrás por eso queríamos hablar de esto para estar atentos ¿Tienen información sobre este nuevo trago u otras nuevas sustancias que también están probando y que ya llegaron a la Argentina? Sí, a ver gracias por el espacio más que todo para prevenir y estar informado un poquito y alertar un poco a la población afortunadamente entre los centros de toxicología donde yo, digamos, me relaciono que es con todo lo que es los centros de toxicología del país no hay grandes cantidades grandes cambios de casos o consultas por este tipo de intoxicación ¿sí? Esta es una modalidad va acá en Argentina nueva pero se conoce desde los años 60 en Houston con las culturas del hip hop ¿no es cierto? en el sur de Estados Unidos ¿y qué consiste? ¿no? es una bebida donde le agregan una bebida que puede ser o una preparación que puede ser fabricada en forma casera que tiene una droga que se usa mucho para la tos como la codeína también llamada la codeína o toseína porque es una droga para el tema de la tos y se le agrega a esto una gaseosa que puede ser una spray o limonadas y caramelos y tienen una coloración púrpura o como se dice purple drunk también es llamada de distintas formas ¿sí? con el nombre de Lindrink que es diría magro la traducción y hay muchas de acuerdo al lugar donde se se consuma pero ¿cuál es el tema? ¿pero esto por ejemplo voy a un boliche y pido el trago y me lo dan? no no esto es que necesita una medicación que es la codeína la codeína también los que hacemos cuidados paliativos de los pacientes es una es un opioide ¿qué significa hacer un opioide? un opioide es como los derivados o los que pertenecen es la familia de la morfina la metadona es una medicación muy fuerte que se usa para el tratamiento del dolor ¿sí? y la codeína lo encontramos también en fármacos que es para utilizado para la tos ¿sí? no es una una cosa que tiene que pasar desapercibida un opioide si uno se intoxica con un opioide ¿sí? hay muchas consecuencias severas que le puede generar por ejemplo puede tener un amparo respiratorio bradicardia o sea que le baja la frecuencia cardíaca sueño deterioro del sensorio hasta puede tener un coma ¿sí? porque la codeína uno le puede agregar y no sabe la concentración puede ser codeína en gotas codeína en comprimidos y que es una medicación que no está no es venta libre esto lo tiene que prescribir lo tiene que prescribir un profesional de la salud un médico claro y si esto si encima se mezcla con alcohol encima ahí está muy buena pregunta esta opción aún incrementa la depresión del sensorio y el daño la toxicidad porque son dos sustancias depresoras ¿sí? aumenta más el riesgo de tal vez de un paro respiratorio de un coma o de tener un cuadro grave por una aspiración ¿sí? este tipo de modalidades donde los vemos muchos con los pacientes o los adolescentes o gente joven donde es tal vez esto de la curiosidad como usted bien decía esto de ah yo también pruebo animate vení realmente son conductas de riesgo ¿sí? con riesgo de vida porque no se sabe qué es lo que uno incluye en la preparación ¿no? puede haber codeína puede haber azúcar puede haber hasta otras drogas incluidas siempre es peligroso siempre decimos los toxicólogos cada uno que va a un boliche a ver fíjense cuál es la bebida que van a recibir cuáles son las manos que no haya una mano a ver maliciosa que le agregue otra cosa este tipo de bebidas que uno dice recreativas son sumamente de riesgo ¿no? que a uno lo puede llegar a internar como el caso de estos cinco chicos que tuvieron que tener internación afortunadamente hay un antídoto para la codeína como también para la morfina o todo el fentanilo que es la naloxona pero no está disponible en todos lados claro y nos enteramos de estas cosas doctor cuando aparecen ¿no? noticias como esto que recién mencionaba donde hubo chicos o donde ¿no? se alerta sobre este trago pero están faltando campañas porque no estamos escuchando mucho acerca de qué está pasando con los chicos y las adicciones cómo estamos a nivel cifras qué pasa con ciertas cuestiones que socialmente están permitidas como el alcohol y donde también podemos tener consecuencias como con las drogas peligrosas bueno qué está pasando hoy al respecto y cómo están los chicos usted como especialista que trabaja allí en el Gutiérrez qué pasa con los chicos y qué pasa con la sociedad ¿no? porque el alcohol es una droga aceptada socialmente porque uno dice los chicos pero quiénes hacen la promoción quiénes ofrecen los boliches que haya miércoles jueves viernes sábado y domingo quiénes son los que habilitan a que haya boliches donde se consuma y se habilita más jóvenes para el consumo y para abrirles las puertas ¿no? esto de por un lado hacemos alcohol cero en la calle pero por otro lado permitimos que los chicos hagan por ejemplo el UPD ingreso después de tomar toda la noche a un espacio escolar entonces son los chicos son los grandes creo que esto no es una cuestión de culpabilizar sino de unirse ¿no? y sentarse a hablar como la legislación estas promociones las propagandas ¿no? la publicidad que en forma encubierta ofrece el alcohol las drogas también porque son propagandas sumamente llamativas ¿no? el color este color fosforescente y todo esto entonces son muy la otra vez vi una campaña de una bebida que se llama doctor y algo así que eran tipo uno ve eran latitas que parecían los cubitos que usan los chicos ¿no? para apilar cuando tienen dos, tres años y todos de colores en una forma muy aniñada puesta ¿no? que la verdad vos decís cómo entra la cuestión de la publicidad en las mentes de estos chicos ¿no? entonces es de las culpas de los adolescentes ¿cuál es el rol de los grandes? los grandes también los adultos tienen que haber un adulto responsable ¿no? que acompañe y que asesore ¿no? no es una cuestión de culpabilizar como decía en un primer momento ¿no? este tipo de sustancia en otro momento era la jarra loca hemos tenido casos en los hospitales que colocan la jarra loca o las pastillas al abuelo colocan en las jarras pastillas que son hipoglucemiantes para beber muchos han muerto hemos tenido casos en el Gran Buenos Aires también pero el tema es el desafío ¿no? ¿hasta dónde esto del desafío hasta dónde llego ¿no? que es algo que los adolescentes tienen muy incorporado ¿no? ¿dónde están también los padres o los familiares que tienen que estar atrás respaldando estas situaciones? el este tipo de vías el Popul Drunk y otras es una modalidad que vemos que se agrega siempre hay una nueva y lo importante es ayudarse que son conductas de riesgo de riesgo de vida porque uno no sabe lo que toma ¿sí? en las bebidas que uno ingiere de un desconocido ¿sí? es como cuando uno iba a bailar joven la abuela nos decía no si te lo abran delante tuyo claro claro y la abuela te decía fijate quién te lo da fijate que te lo abran delante tuyo que no te pongan la conducta maliciosa siempre está ¿no? para tener algún tipo de beneficio o de acceso o de empatía el alcohol es utilizado de una forma de acercamiento inicialmente para destrabar ciertas conductas facilitar el acceso el habla a la otra persona pero por otro lado hay que nombrar la parte negativa te sacan los reflejos para manejar tenés más riesgo de tener conductas por ejemplo de violación de abuso traumatismo y de contagiarte enferma de transmisión sexual entonces creo que hay que hablar de forma responsable ¿no? y explicar estas conductas de riesgo ¿no? del alcohol sabemos que el alcohol está presente en la mayoría de los accidentes de tránsito ¿sí? entonces tiene que haber acompañado no son los adolescentes sino hay una sociedad donde hay que hablar ¿no? cuántos festejos tenemos mismo con el mundial que a todos nos gusta el mundial y todo el aval de un montón de empresas ¿no? de alcohol que están atrás ¿no? ¿cierto? entonces sí uno festeja mundial es realmente un triunfo fantástico culturalmente para Argentina es grandioso ¿no? pero ¿es necesario el festejo con alcohol? pregunto yo y bueno lo dejo abierto la pregunta ¿no? ahora Mariano ¿qué tal? Guilleto Iberos es mi nombre ¿cómo le va? buenas tardes ¿qué tal Guillermo? buenas tardes ¿cómo le va? bien se me ocurría primero primero quiero ir a la parte de esto que usted hablaba de la publicidad y demás pero después quiero hablar un poquito del fentanilo ¿no? y lo que pasó hace unos años atrás en algún lugar de acá del conurbano pero primero y empezar a pensar en una legislación yo recuerdo yo tengo 54 años yo crecí con las publicidades de que si vos te prendías un camel podías enfrentar la selva y en un ship y tener todas las mujeres alrededor lo mismo que el éxito era prendiéndose un malboro o el equilibrio justo era un jockey hasta que en algún momento no hubo más publicidad ni siquiera los autos de Fórmula 1 ni nunca más ¿por qué no se puede hacer lo mismo con el alcohol? claro tal cual eso eso que usted dice es bueno me pasa la cuestión del éxito o finalizar una tarea relacionado con el encontrar un amor o encontrar tal vez el espacio en la naturaleza con el triunfo un espacio tal vez en ese momento hace 30 40 años atrás el espacio como también en la mujer que le daba hace mucho análisis ¿por qué? el alcohol no el alcohol tiene que ver con una droga aceptada socialmente digamos es mi forma de ver ¿no? aceptada socialmente no consumas pero te la vendo ¿no? permanentemente porque a todos los chicos no hay que tomar ni tomar y trae venta ¿no? y la verdad que ¿qué hay detrás de todo esto? y hay muchas cosas que no a mí son incontables ¿no? porque si uno puede legislar y generar un precio más alto en el tabaco ¿por qué no se puede aumentar los precios del alcohol también? ¿no? que eso también sería uno tal vez de las limitantes no sería la solución por supuesto pero también hay yo creo que hay un manejo multidisciplinario la principal educación tiene que ver en la casa ¿no? en la casa no tampoco en la escuela tampoco es todo porque muchas veces hay padres que dicen en el colegio no hay que explicar en todos lados ¿no? en la casa en el colegio la sociedad los medios de comunicación ¿no? ¿cuántas veces uno ve cuando juegando a los jueguitos a la play ¿no? ¿cuántas promociones hay de accesos a determinadas personas hombres con mujeres mujeres con hombres mujeres con hombres mujeres con hombres lo que sea y el premio ¿no? el cigarrillo de pomero tal vez el alcohol está todo como mezclado ¿no? es muy difícil ¿no? y si esto le sumamos también algo que está socialmente permitido que son los energizantes donde se mezcla el alcohol con también estas latitas que te ayudan a estar un poco más despierto ¿qué es lo que están viendo ustedes también ¿no? dentro de de los hospitales sí a ver eso es otra pregunta como una cuestión inicial la palabra estimulante para mí la persona como pediatra no tóxico la palabra estimulante es necesario tomar un estimulante una sustancia que tiene cafeína por ejemplo taurina y todo esto para ir a bailar ¿cuál es el objetivo de esto? ¿resistir qué? porque después también uno cuando ya es más grande hay otros estimulantes de mayor escala como las anfetaminas para resistir una fiesta electrónica a ver hay que ser claro con los mensajes esto de como fue en Navidad que decía sidra para chicos ¿qué es una sidra para chicos? la sidra es algo que tiene alcohol eso es jugo de manzana claro entonces ¿qué es el mensaje que estoy dando yo como sociedad? esto somos nosotros los adultos los que estamos vendiendo sidra para chicos entonces creo que hay que partir de todos lados y no mostrar esta doble cara esta hipocresía social tal vez hay que trabajar en ese tema y fundamentar un estado que contenga este tipo de situaciones y con el tema del carfentanilo que fue en el que también nos pasó el año pasado que eso también fue parte de la cuestión de comunicación también fue la venta de cocaína que estaba adulterada una sustancia que era otro piroide como esto de la codeína pero el centanilo es más potente y encima este que era de veterinario que se le agrega porque a las drogas encima tenemos esto que uno usa una sustancia pero es esa sustancia puro la agregan otras cosas bueno en el caso de carfentanilo se le agregó a la cocaína se le agregó carfentanilo que fue realmente un desastre porque hubo más de 25 víctimas realmente que el consumo de sustancia de drogas siempre es de riesgo no solamente por la sustancia en sí sino por todas las cosas uno deja de tener el control de sí mismo ¿no? a ver básicamente esto y pensaba doctor también como pediatra y atendiendo adolescentes sobre adolescentes ¿cuántos saben que se puede morir por ejemplo por un coma alcohólico? no es buena pregunta porque muchas veces Andrea pasa esto que uno o se comunica a los centros de tóxicos los papás familiares y decíamos no mi hijo tomó fue está una borrachera quedó palmado lo puede tocar sí pero no no se despierta y se lo pellizca y se despierta no no se despierta y si le pega tampoco a ver hay lo que se llama que nosotros decimos en un parámetro que se llama el Glasgow ¿no? no se despierta con un estímulo doloroso lo llama no se despierta bueno quiere decir que está en coma ¿no? entonces eso no es pasado como que muchas veces pacientes chicos que están en coma en su casa y eso no es percibido para los padres muchas veces es una borrachera fuerte ¿no? y ahí empiezan las llamadas alertas porque pasa toda la noche y cuántas veces hay que cuando uno era joven no está dormido todo el día no se despierta bueno eso es estar en coma no se despierta no se levanta hay muchas situaciones pero han cambiado las miradas ¿no? uno en otro tiempo también el tema del alcohol en las mesas ¿no? esto de la malta la cerveza ¿no? uno de chico también le ofrecían como algo inocuo pero tiene que ver yo siempre hablo desde el punto de vista pediátrico con la cuestión de ¿cómo se puede decir? esto de la cuestión del consumo cuando uno empieza yo tomo esto para tal cosa ¿no? tomo esto para tal cosa entonces el chico también va viendo de chiquito del consumo ¿no? yo tomo esto porque me duele la cabeza me peleé con tanto tomo una una alprasola vale me duele esto entonces esta modalidad adictiva ¿no? entonces esto se va recibiendo de chico ¿no? de chico y que no yo necesito esto para me peleé tomo esto y no necesariamente ¿no? voy a pasear y tengo que consumir creo que hay que hay que desterrar este tipo de cosas y conceptos ¿no? que tenemos arraigados y bueno creo que hablando todo se puede llegar a solucionar ¿no? para más que todo para cuidar a nuestra juventud y a los adultos por supuesto así es y por eso está bueno poder hablar de estas cosas así que Mariano ha sido muy pero muy claro ¿no? y está buenísimo poder hablar de estas cosas que a veces ¿no? los temas de agenda los cuatro o cinco temas que dominan a veces los noticieros o los diferentes diarios o medios no nos dejan ver estas cosas que son las importantes ¿no? y es hablar estar presentes acompañar porque también yo decía todo lo que no hacemos ¿no? las mamás los papás o quienes estamos a cargo de los chicos los hacen otros y no lo van a hacer como nosotros ¿no? no, tal cual y los chicos si uno le da el espacio hablan los adolescentes muchas veces uno es como que los abre por su personalidad y que están buscando su identidad es como que muchas veces cuesta el acceso pero creo que parte de eso ese realmente el purple tank siempre hay nuevas bebidas siempre hay nuevas modalidades hay siempre nuevos consumos ¿no? y esta de la curiosidad de buscar el desafío es típico del adolescente entonces creo que hay que pasar que uno con sus hijos o su familia tiene que hablar ¿no? mira, te pasa esto fíjate esto te puede correr riesgo de esto ¿no? a ver, si tiene color violeta a ver, si son todos llamativos porque ese es el objetivo llamar la atención de los adolescentes ¿no? y ahí es donde hay que trabajar mira, toma esto pero te puede pasar esto dar conductas responsables y que ellos mismos sepan lo que les puede pasar ¿no? porque para uno no quiere que nuestros hijos se lastimen en la realidad así es entonces para eso hay que tener una buena comunicación de ida y vuelta ¿no? así es doctor así que le agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad no, por favor gracias a usted por permitirme y gerar este espacio ahí está hablábamos con el doctor Mariano Díaz desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca Mariano Díaz